Entrevista con Omar Clarosa, ha dicho claramente que las organizaciones sociales hicieron sentir al gobierno de Bolivia, en realidad hoy ha dicho claramente que se está robando por el caso de los respiradores, también resaltó el trabajo de los diputados y los senadores al haber aprobado las diferentes leyes a favor del pueblo. Lo que hoy preocupa, lo que hoy está preocupando es que en realidad ahorita está en riesgo las elecciones del 18 de octubre. ¿Por qué? Porque en realidad de acuerdo a lo que se había planificado y se había comprometido, ojo, de acuerdo al compromiso que había subido el mismo gobierno con el Tribunal Supremo Electoral, tenía plazo hasta este 28 de agosto para poder transferirle los recursos para llevar adelante las elecciones generales del 18 de octubre. Pero lamentablemente hasta el día de hoy, hasta el día de hoy el gobierno no le ha transferido el presupuesto para llevar adelante las elecciones. Entonces esto hoy ya preocupa. ¿Por qué? Porque el gobierno está agarrando la plata para otra cosa. Ya ustedes han visto que le ha dado dinero a los empresarios de Santa Cruz y en realidad al Tribunal Supremo Electoral hasta el día de hoy no le ha dado un solo boliviano. Entonces esto hoy pone en riesgo las elecciones del 18 de octubre. Yo sigo diciendo, yo sigo diciendo de acuerdo a las informaciones clasificadas que manejamos, este gobierno no tiene intención de llevar adelante las elecciones generales del 18 de octubre. Entonces ojalá me equivoque, pero vamos a ver, ojalá me equivoque, pero yo estoy seguro que el tiempo me irá a dar la razón. Más adelante ya estaré revelando por qué le estoy diciendo esto. Vamos a escuchar las declaraciones de Omar Claro que dio al respecto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todo el país. En este momento nos encontramos aquí en el municipio de Villa Tunari con el secretario general de la Federación del Trópico, Don Omar Claros. Vamos a conocer el importante trabajo que vienen desarrollando las organizaciones. Este fin de semana se tuvo un ampliado a nivel de la Federación. Don Omar, ¿cuáles han sido las conclusiones? ¿Cómo se ha desarrollado la evaluación, el análisis que hicieron como organizaciones sociales en nuestro país? Muchas gracias a Radio Causa Choncoca y también saludar a los nueve departamentos de Bolivia que están escuchando, nuestros movimientos sociales, también los transportistas, a todos saludar. Último sábado es sagrado de nuestra Federación Trópico de Cochabamba. Ha sido muy importante en el tema político y también diferente. Hemos tenido visitas de la Cámara de Diputados Nacional, pero lo más importante, nosotros hemos analizado también de las últimas movilizaciones y también el país. Los nueve departamentos hemos hecho sentir la fuerza y también este gobierno de facto, dictadura. Por eso estamos nosotros dispuestos y también la lucha va a continuar. Imagínense, a ver, imagínense tanta corrupción. A ver, una, por ejemplo, vamos a decir, a ver, en 320 respiradores chinos, a ver, que costaba 37 mil dólares, pero en cada respirador estaba la sobreprecio más de 20 mil dólares. Imagínense, la gente, el pueblo se ha dado cuenta y, pero hablan gobierno de facto de que estamos cuidando la vida, la salud de todos los bolivianos. Por eso hemos dicho de todas las leyes también, por ejemplo, la ley de plasma y también de créditos y también de alquileres. Yo felicito también la Federación Trópico, a nuestra hermana Eva Copa, en beneficio del pueblo, el pueblo que está, la gente humilde que está sufriendo a prolongar esas tres leyes y también una ley en tratativa y también en tema de educación es muy importante. Por eso quiero decir a la Cámara de Diputados, senadores y también el trabajo, ahora sí están haciendo sentir el trabajo al pueblo. Y eso es lo más importante, pero tenemos que defender nosotros con movimientos sociales. Ya viene, por ejemplo, la acusación del gobierno de facto, la Asamblea Legislativa, la Eva Copa, no puede prolongar de todas formas. Nosotros vamos a defender esas leyes en beneficio del pueblo y también nuestros hermanos transportistas estaban pidiendo y eso se ha demostrado y por eso quiero decir, quiero felicitar. Y segundo, la ley, por ejemplo, la ampliación, no la ley para elecciones generales. Eso, para el 18 de octubre, ha sido con garantías Naciones Unidas y por eso queremos decir, algunos de nuestros también compañeros decían, por ejemplo, nosotros bien clarito a las movimientos hemos salido, uno es vía democracia, elecciones y segundo ya tenía que planificarse. Por eso quiero decir, hermanos y hermanos, pero también se calcar, está, por ejemplo, la fecha y postergar todo eso y quien va a querer postergar tiene que tener un proceso penal y eso también nosotros hemos dicho y el pueblo vamos a cuidar, por eso estamos en vigilia en todo el territorio del país y para defender la ley y también nuestros radios comunitarios y también a la persecución de nuestros dirigentes. Por eso, hermanos y hermanos de toda Bolivia, y también quiero decir, hasta el 28 de agosto ya tenía que, por según la ley, el presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral para elecciones, pero hasta ahora quiero decir, hermanos y hermanos, pacto de una de las centrales obradoras. Hay que estar de estado de emergencia y también queremos decir, este gobierno de facto, el pueblo no va a permitir y eso nosotros, bien clarito hemos dicho, por eso, por dos puntos estábamos, pero punto, también vía democracia, hemos analizado también las seis federaciones como parte de una de las, pero nos ha costado hacer entender. Y por eso, hermanos y hermanos, nosotros estamos, queremos decir, a ver, imagínense en la ley, dice bien claro el presupuesto ya tiene que designar. Otra vez, por eso quieren conspirar los comités cívicos, ahí está el gringo, el gringo, en otras palabras, hermanos, no quiere elecciones, ni impinta a nuestro hermano presidente. A ver, imagínense nuestro gran líder, tantas obras en campo y ciudad ha hecho, imagínense ese odio, ese sacismo, fascismo, nosotros, el pueblo, vamos a defender. De todo o nada, procesos vienen, que los dirigentes son líderes, por ejemplo, una lista ahí, también, por ejemplo, ¿qué dicen, no ve? Los asesinos descubiertos son enemigos del país, de Bolivia, dicen, ¿no? No es así nosotros de la gente humilde, siempre vamos a luchar por nuestra gente humilde y nosotros somos como dirigentes, por eso, hermanos y hermanos, no estamos solos. Otros países también, bien claro, han dicho, en Bolivia se necesita democracia, porque un gobierno democráticamente elegido necesitamos en Bolivia para resolver el tema de educación, el tema de salud, el tema económico, nuestros recursos naturales, por eso el país pide democracia, por eso, hermanos y hermanos, hay que estar organizados, preparados para resistir, no hay otros, hermanos, por eso, el gobierno de facto, en media hora, una hora, puede cambiar cosas, y eso es lo más importante, hay que seguir, la lucha continúa, la lucha va a continuar, hermanos, por eso, ellos, ¿qué tienen miedo? En la cancha, una, tiene que saber, de todas formas, también, por ejemplo, haber empadronamiento, ya se ha hecho, y también los observados, tanto, imagínense, tantas personas inhabilitadas, y también, a ver, imagínense, a quienes designarán también los notarios electorales, los jurados, los delgados, tenemos que ser, por eso, harto el trabajo como dirigentes, como bases, un trabajo hormiga, pero, recalco, Bolivia necesita elecciones de democracia, si es, eso, es el mejor camino de solución en Bolivia, no hay más, a ver, imagínense, nuestro presidente tanto ha trabajado, está asilado en otro país, a veces da pena, hermanos y hermanos, por eso, debemos tomar la conciencia social, todos, la unidad, la fuerza, nosotros, en la federación, hemos tocado el día, sábado, el tema orgánico, hay que coordinar, trabajar, con otros departamentos, provincias, municipios, como otro, vamos a ir al departamento La Paz y Potosí, también, Cochabamba, como es nuestra casa, vamos a ir a socializar, y también nuestro binomio, donde hay la más duro, la oposición, por eso quiero decir, y eso vamos a ir a socializar, por eso, hermanos y hermanas, nos toca trabajar, socializar, todos, hombres, mujeres, para seguir, también, por eso, un gobierno democrático, va a solucionar todo para todos, y ahorita, estamos pasando momentos difíciles, en tema económico, social, político, estamos, destrozando Bolivia, por eso, hermanos, pero, lo más importante, dirigentes, departamental, nacional, pacto internacional, tenemos que estar unidos, y por eso, el día 2, ampliado de la coordinación, va a ser, ese ampliado, va a ser, ampliado, unidad, todos los movimientos sociales, las seis federaciones, y por eso, algunas debilidades habrán, pero, no es momento eso, nosotros, tenemos que estar unidos, y por eso, debemos luchar por la patria, por nuestra querida Bolivia, por eso, también, en tema de educación, ha sido importante, también, el 2 de agosto, otro golpe, ha sido, el día de la revolución productiva, todos felices, contentos, como que, el año escolar, clausura, por eso, hermanos, hay que darse cuenta, tiempos de, cada 14 años, estábamos, entrega de colegio, tinlados, y también, bueno, Juancito Pinto, todos contentos, felices.